Le ataco a los pochoclos ahora. Dejamos el Elfajor, atacamos al pochoclo porque no vamos al cine. ¡Momento auspiciado por las Tipas Boulevard! ¡Buenas noches, América! Lo tenemos al señor Daniel Arevalo. ¡Vamos! Y ahí está, ahí viene. ¿Cómo le va, don Andrés? A los manotazos quiere también él. No alcanzo. Me levantás un poquito más a la cajita, así puedo sacar un... ¡Ah, El Elfajor! Y llegaste tarde, Negri. Llegaste tarde. Eso te pasa por vivir en Freire. ¿En Freire hacen Elfajores? Ya estrenaron Pirañas Asesinas en las Tipas Boulevard, los Comialfajores. Ya la nueva película que se viene. Sí, están entre Pirañas y Hienas. Más o menos. Sí. Me imagino que te gustan los alfajores, Dani, ¿no? Estamos en la semana del alfajor. He visto cada alfajor. Sí, sí. Me gustan los dulces de leche, esos bien gordos así. Bien gordos esos con un buen cafésucho. Un cafésucho a la mañana, sí. Los Robertitos, los Robertitos de Mina Clavero, de Cura Brochero, perdón. Explota. ¿Se acuerdan que les mandé el video de la fábrica de alfajores, Robertito, cuando estuve por allá? ¡Qué leen! No saben lo rico que es. No saben lo rico que son. Es rico, no, no. Bien, pero así de dulce de leche. Así, no es que es así el alfajor. Con uno está bien. No es que es así el alfajor. Así tiene dulce de leche y acá arriba están las tapitas. ¿Me entiendes? No, no es rico. Qué leen. Uno insuficiente. Aparte lo apretás todo bigotudo así el dulce de leche. Las moscas que te siguen. No, ya se fue. Ya se fue, ya se fue, ya se fue. Apareció la moderadora. Si no estuviera Ivana, esto sería un desmadre. Esto sería un desmadre. No, pero ustedes, claro. ¿Por qué un patunga? Se van, se van ustedes. Dios mío. Por favor, vuelvan con el alfajor, con el cafecito. Nos vamos a la butaca. Bueno, en el cine también podemos aplicarle un alfajorcito mientras miramos una peli. No, pero no hace ruido. Digo, hace ruido. Pásame algo. A ver, a ver. Por ejemplo, viste que vos estás en el cine, estás viendo una película y no podés estar. Claro, no, eso lo peor que... Eso molesta. En el auditorio. Molesta. Hay dos cosas que molestan. Sí. Claro, el tema del ruido del papel y el que... No, está tosiendo, viste que la verdad es que siempre va uno con tos al cine. Los que tienen tos, no vayan al cine. Claro. O en un ato, o en la misa. Siempre hay uno que toso, viste. Y el que escucha el WhatsApp en el cine. Y se escucha. En el fondo, viste que encima lo agiliza. Escuchame. No jodan. Yo automáticamente lo hago, lo he hecho. Sí, sí, sí. Así. Con el láser, la linterna y lo he hecho. Bueno, sí, señor Arevalo, vamos. Bueno, vamos a meternos en el cine. Saludos a la gente de las Tipas Boulevard, por supuesto. Ese maravilloso lugar que hay en Morteros, erigido para que las grandes películas del mundo estén ahí adentro. Y vos puedas disfrutar, por supuesto, de un lugar realmente maravilloso. Así que aprovechamos para saludarlos a todos. Y, por supuesto, siempre tenemos entretenimientos. Vamos a hacer un repaso de lo que se viene. ¿Te acordás como fue de primera? Lo que se viene. Lo que se viene. Lo que viene, lo que viene. Claro, lo que se viene. Bueno, primero, para aquellos que seguramente son unos nostálgicos, ya está confirmado que Lady Gaga va a ser una de las que le pone música a esta película. Inclusive, hace muy pocos días ya se publicó una foto de Lady Gaga con él, con Tom Cruise, que tiene... ¿Cuántos años tiene Tom Cruise? Parece que no le hubiera pasado nunca la... ¿19? Está entre los 19 y los 58. Sí, me parece que tiene 60, me parece. Parece que debe tener 60, por ahí va a andar, ¿no? Sí, 60 pirulos tiene Tom Cruise. Sí, me parece que está por los 60 pirulos. ¿Tom Cruise? ¡Guglealo! ¡Tanto, sí! Yo lo busco. Sí, sí. No, no, me parece que era 58. Tom Cruise. No, no, no. 55 le doy. Claro, yo pensé que era 59. ¡Cincuenta y nueve! ¡Ay, ahí! ¡Cincuenta y nueve! Mirá, Lobo. Por aproximación, gané el pozo acumulado. Sí, realmente, por aproximación ganó, realmente. Yo pensé que menos tenía che. ¿Viste? Y se mantiene, se mantiene como un pibe. Bueno, recordemos que él también está metido dentro de la famosa iglesia de la cienciología, que es una iglesia bastante especial, donde, bueno, todo está basado en... Su mismo nombre lo indica en la ciencia, ¿no? Así que el tipo se mantiene como un pibe, prácticamente. Pero bueno. Sí, son de la orto molecular. En una época, ¿no? Se dijo que comía la placenta de... Cuando nacía el hijo se comía la placenta. Claro. Células madres. Mucho plasma ahí. Está con todo. Claro, con la misma sangre se van... Está con toda esa movida, por eso. Claro, a mí me dejaron mucho plasma. Preparamos una chulada de plasma y de placenta. Yo me compré un televisor grande cuando dijeron que es todo con plasma, pero no sabía que era... Pero bueno, era otro plasma, era otro. Bueno, ¿qué película entonces? Bueno, el Top Gun es uno de los adelantos que vamos a tener para este mes de mayo, más cercano ya a finales de este mes de mayo. Qué increíble, cómo pasó el tiempo, por Dios. Así que vamos a tener la secuela de este clásico del año 1986, donde tenemos a Pete. Me encantaba el nombre, Pete Maverick. Y en un momento le dice también, la actriz en aquel momento, también le dice Pete Mitchell, que era el segundo nombre, ¿no? Este conocido, que va a participar en la primera secuela, obviamente, de la elite, podremos decir, de los pilotos, que en este caso era el Top Gun. Bueno, ¿cómo concluye la primera película? En la cual él le pregunta qué va a hacer ahora, que el tipo ha quedado posicionado entre los mejores aviadores, dijo voy a ser instructor, para aquellos que tuvieron la oportunidad de verla, ¿no? Bueno, ahora viene la segunda parte, y uno dice, ¿qué se viene en la segunda parte? Obviamente. Repitió. No se pudo recibir de instructor, tiene un taxi en Boeing. Claro, para pasar de grado, rompió la pared. Pero bueno, ahí lo tenemos, no importa. La historia es que, bueno, ahora se viene esta secuela, que obviamente va a encontrar, por ejemplo, al hijo de Gus. ¿Se acuerdan que Gus era su mejor amigo, en aquel momento, en la primera película, que termina muriendo en un accidente, donde él obviamente se siente culpable por la muerte de su amigo? No sé si spoilearle, porque para ahí alguno no miró la película. No la spoileé, no la spoileé. ¿Saben cómo termina? No, por favor. Claro. La cuestión es que ahora se viene entonces esta, que es obviamente la continuación, ya con Tom Cruise, obviamente que han pasado 30 años ya, 30 años, donde el tipo está peleando por no bajarse, digamos, del aire, que es su principal pasión. Esto lo vamos a ver casi a finales de mayo, obviamente ya ahí dando vueltas, parte del tráiler de lo que va a ser esta película, y que por supuesto, para aquellos que, a mí, yo me acuerdo a la época de la campera, esa que utilizaba Maverick, aviadoras, los anteojos de soles, una facha total tenía Tom Cruise. No, yo tenía menos encanto que milanesa de soja, pero yo creo que en cierta forma uno trata de sacarlo... Marcando un estilo, una tendencia para... Dania, pero aparte estamos hablando, claro, 30 años atrás, súper, súper joven. Igual ahora, por lo que estamos viendo en imágenes, muy bien, me gusta. No, no, se mantiene todavía, no hay algunas patas de gallo, pero, como diría el cordobés, pero... Pero nada, estamos hablando de una persona de 59 años. Los quiero ver a ustedes a los 59. Bueno, ¿te acordás del Cher? Cher se mantiene como una diosa. No, qué malo. Pero sin ir más lejos, chicos, Graciela Alfano, ¿cuánto tiene Graciela Alfano? Es una diosa, Graciela Alfano, es un ícono. ¿Pero por qué tenés que ir tan lejos a una diosa si tenés ahí una diosa al lado? ¿70, Ivana? ¿Te mantenés de 10? ¿Cómo 70? Ah, de este lado. Desubicado no te permito. Buscaba de este, yo no encontraba. ¿De qué lado me está hablando? No, acá, yo, 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 hijo. No, no. Sí, bueno, dale, dale, es que estamos hablando de espectáculos y no valen yo que no hemos el tiempo. Bueno, va a ser una muy buena película, así que la vamos a esperar a finales de este mes y, por supuesto, va a estar en las Tipas Boulevard. Y también hay para los chicos. ¿Por qué para los chicos? Porque se vienen los Minions, que también van a estar entre los adelantos que estamos tirando en el día de hoy y que, por supuesto, va a ser otro de los estrenos que se viene en el mes de mayo. Esta película que, obviamente, ya viene con varias secuelas, ha tenido su crítica especialmente por el tema del lenguaje de los Minions, ¿no? Algunos docentes dijeron, no sé si está bien que existe este tipo de cosas para que los chicos la repitan, pero bueno, pasa allá de todo. Las aventuras de los Minions es maravillosa. Cuando uno la vio nacer, parecía un poco raro, pero después tuvo un boom realmente impresionante y eso no lo podemos negar. La verdad que le ha ido muy bien la película y va a estar dentro de muy pocos días también en cartelera. Es una historia parecida a la que ya venimos manejando en las anteriores ediciones. Pero bueno, acá se viene un nuevo malvado, por así decirlo. Un joven que quiere ser el más malvado de todos. Bueno, ahí van a estar los Minions. Danle, güey. Que a los Minions hablan como cuando te están retando, cuando la vieja te retaba en silencio, viste, por debajo. Más o menos así. Así que se van a venir los Minions, entonces, así que ya sabemos que es este género infantil, está clasificado como apta para todo público y por supuesto la vas a poder ver también en 3D. Así que se viene un mes realmente de muchos estrenos, de los cuales ya más o menos habíamos venido adelantando, se va a venir la Liga de los Super Mascotas, se va a venir Black Adam, Jurassic World, Doth Dominion o Dominion, como quieran llamarlo. Bueno, hay como muchas cosas dando vueltas por ahí que por supuesto, la medida que vayan pasando los días, nosotros les vamos a ir contando qué es lo que se viene y por supuesto parte del contenido de este film a modo de adelanto para que se vayan preparando chicos y grandes que obviamente son amantes de la pantalla grande. Así que vamos por un lado, entonces, ¿a quién tenemos? Por un lado tenemos, como decía Osvaldo Príncipe, en este rincón tenemos a Top Gun 2 y por otro lado Minions, que me parece que son las más revelantes a mí y la fecha más cercana para estos estrenos en las Tipas Boulevard. Así que andá guardando pláticos para regalar acá. Varios tickets, tenemos seis tickets para disfrutar mañana jueves, el viernes y el sábado, Dani, ¿eh? Así que regalamos entradas para las Tipas Boulevard allí en la Ciudad de Morteros. Son las películas que están en cartelera también, ¿eh? ¡Bárbaro! ¡Vamos! ¡Muy bueno, muy bueno! Así que tenemos los que estén interesados en ir al cine, tenemos las películas acá, Sonic 2 y esta, ¿cómo se llama? Bien. Doctor Strange. Está abreviado. ¿Cuál es la que está en cartelera, Dani? No sé si tenés la data por ahí. Doctor Strange, ahí lo tenemos, Doctor Strange. Tenemos el Doctor Strange 2. Bien, bien, es ahí, Doctor Strange 2 para todo el público, entonces. Es tremendo lo Sonic 2. El revuelo que ha generado es increíble. Así que, bueno, sigue teniendo éxito a nivel mundial y por supuesto aquí también la gente se desespera, especialmente los chicos por ir a ver las aventuras de Sonic. ¡Genial! También les decimos a los televidentes, dos por uno, perdón, hoy miércoles. Aprovechar entonces desde la app de las tipas para poder comprar de manera online las entradas. Aprovecharlo. Muy bien, muy bien. Gracias, Trapani, querido. Te mandamos un abrazo grande. Hasta la próxima semana y hoy a la una de la tarde está Pone Play, ¿eh? Un abrazo grande con Daniel Arevalo aquí. Los espero. Chau, chau. Chau, chicos. Un gustazo. Adiós. Que estén bien. Chau, papá. Bueno, ahí está, un poquito de espectáculo. El cine, bueno. Un adelanto de lo que se va a estrenar en mayo, ¿eh? En cartelera tenemos nosotros los tickets que te regalamos acá.